Música Buenas, 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 buenas gente, doblemente food Hemos regresado al canal, hemos vuelto Hoy vamos a empezar la serie de SBCs avanzado o desafío de creación de plantillas Es muy recomendable que los hagan Hemos visto cosas muy grandiosas en estos sobres Vamos a empezar con híbridos de países Vamos con el primero cuádruple Nos dan un pack de jugadores Oro Premium Tenemos a Holder en la portería Vamos a empezar con la pronunciación mal otra vez A Jan de la Superliga Heart de la Superliga de Dinamarca Tenemos a Ekobagard Tenemos a Baza Sikoglu Un turco, Unai López del Atleti Bilbao A Iturraspe del Atleti Bilbao Tenemos a Giacerini del Keoborone A Raúl García del Atleti Bilbao Cuagriarilla de la Sampdoria Pavoletti del Cagriari Completamos esta plantilla Que tiene de la Serie A Liga Santander Tiene Turcos Tienes jugadores de Dinamarca Nos piden jugadores especiales mínimo 4 Entregamos y recibimos un pack de jugadores Oro Premium Vamos con la segunda Se llaman Los 6 Acá nos piden exactamente 6 nacionalidades Recuerden que para estos desafíos de creación hay infinitas soluciones Nosotros les presentamos una Con la que hicimos nosotros estos desafíos Tenemos a Rodunovic Radunovic en la portería Tenemos a Maggio del Benevento Tenemos a Costa del Benevento Jugador de Plata Tenemos a Avi García de Los Asuna Tenemos a Claire de Los Asuna Corte del Nacbreda Ilic del Nacbreda Bartelme Tenemos a El Yadayaki Yadayaki Tenemos a Devedre Ambrose de Lens En la delantera Tiene jugadores de Holanda De Francia Entregamos y nos dan un pack de Oro Premium Vamos con nuestra tercera plantilla Si señores Nuestro tercer desafío de creación de plantillas Pero no, antes vamos con un sobre Vamos con el sobre de Oro Premium A ver que nos salen señores No, no, ese no es caminante Es mucho pedirle a Electronic Arts Un caminante Pero al menos es panel Italiano portero Ya saben, Viviano Viviano es uno de los que más salen en este juego Cuando no son caminantes Pero bueno, algo es algo Vamos con 8 bonadas Nos piden nacionalidades Exactamente 8 Jugadores de la nacionalidad Máximo 2 Tenemos en la portería A Guzmán de Tigres Juega en México La Liga Mexicana por supuesto Es argentino Tenemos a Kanji Un central Del Borussia Tenemos a Yala de Tigres de México Tenemos a Pareja Atlas De la Liga Mexicana Tenemos a Antonelli del Empoli Tenemos a Gui Labogi Tenemos a Mateus Uribe del América Tenemos a Misiroli del SPAL Tenemos a Rashica Extremo derecho Del Werder Bremen De la Bundesliga Tenemos a Bolland Del Bayern Leverkusen Del Bayern 0-4 Y tenemos a Zereu De la Fiorentina Extremo izquierdo Estos son los jugadores Que en su momento No sirvieron para hacer el SBC Pero tienen Tienen que tener mucha química Porque casi todos Los teníamos Nos habían salido en sobres Y nos salió Más barato hacerlos Con estos jugadores Para hacer Este desafío O con esta plantilla Hay que tener Lealtad En muchos de los que están viendo ahí Como les digo Hay infinitas soluciones Solamente les presentamos uno Vamos con el sobre Pai de Burrasur Prime Seis únicos No, tampoco es caminante ¿Qué es esto? Pero al menos es panel Otra vez Francés O otro portero Es que voy a hacer una plantilla De porteros O que Electronic Arts Dame algo más Nos toca Rupier Del CN100 Vamos con la última Orgullo Nacional Exactamente 10 nacionalidades En este desafío De creación De plantillas Por un megapack Química El equipo Mínimo 100 Como pueden ver Tenemos una plantilla Solamente De la liga Santander En esta liga Juegan muchos Muchos Jugadores de otros países Que no son de España Morrulli En la portería Argentino Pizzini Del Valencia Murillo Colombiano Del Valencia Caray Del Valencia Argentino Ruben Beso Del Valencia Gaya Español Del Valencia Tenemos a Guardado Mexicano Del Betis Radoja Serbia Celta Pérez Paraguayo Vatshuayi Belga Cherisev Ruso Tenemos casi Todo el Valencia El Valencia Tiene un equipo Como de extranjeros Por lo que vemos Gran plantilla Nos da la química Nos da Todo lo que piden Entregamos Vamos por el Megapack No necesita Lealtad Y así obtenemos Otro Megapack Vamos Vamos Prendamos una vela Señores A ver si nos toca Algo Vita Prendí Una vela Híbrido De países Completado El Megapack No nos toca Ni panel Esto es Increíble De John Bueno Algo es algo Vamos a ver Si vendemos Al menos Uniformes Porque Es lo único Que nos dan Acá Tampoco Panel Increíble Nos toca Sirigot Arquero Como les digo Vamos a hacer Una plantilla Arqueros Completamente Y vamos a Abogar con ellos Así terminamos Nuestro primer Vídeo De Desafíos De creación Avanzados Híbridos De países Comenten Critiquen Suscribanse Al canal Queremos Darle las gracias A Kiki Food Que nos Mencionó En su Vídeo De Plantillas De suscriptores Grande Kiki Saludos Desde Colombia Nos estaremos Viendo Nos estaremos Escuchando Este canal De ustedes Hasta la vista Señores de Doblemente Food